¿Qué armas traían? Ya las tengo Ay, quedaron una rendija De la alacena Tienen diferente icono, las granadas no me había fijado Cada vez que le hacían granadas de aturdimiento Vieron el mismo icono y no Tienen icono distinto, más cilíndrico y la de fragmentación es más ovoide Más vale tarde que nunca, patrón Hay que sacarlo de mí Tranquil, tú has estado inconsciente varios días No deberías ni hablar Mi voz es mi arma, si me callan no soy nada ¿Vienen a por mí los hombres de Chan? Ven, Tomás, tenemos que sacarte He renunciado a las armas, capitán Mis hermanos no me matarán Igual no me he explicado bien Tus hermanos piensan que ya estás muerto Eres un objetivo como nosotros Una misión Buscar y destruir Entonces me tienen que ver Saber que aún respiro Olvidarán su misión y te pondrán las armas Los dejamos entrar a ver qué pasa Sí Era una broma Airy Wrecker, cubrir esa puerta Hablo en serio Si luchamos Se acabó Abriré la puerta yo mismo No te lo permitiré Ahora escúchame Te matarán en cuanto entren Esa puerta es lo único que te mantiene bien Con un traumatismo tan grave No debería ni poder levantarse Habla así por la conmoción En esta sala Soy invisible Ya estoy muerto Lo estamos todos Si no puedo mostrarme Si no puedo hablar A mis hermanos Sin miedo Habré perdido Necesito saber en qué puedo confiar Abre la puerta, salida No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Abajo 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 Gen-gen huoda No me voy a decirle a los demás Gen-gen huoda Esa es el viejo Sí, Gen-gen huoda Esa es la tierra Esa es la tierra Esa es la tierra Gen-gen huoda Gen-gen huoda El hijo de puta lo ha logrado ¿Y ahora qué? Todavía quedan muchos soldados chinos ahí fuera Saben que ese Recibirán la noticia De afuera Parece un torpedo Un misil Sacudió todo el barco Es Chan Tienen un barco hacia el norte Ese hijo de puta enterrará la verdad y a todos con ella ¿Podemos atacar? No tenemos nada, nada de nada ¿Tampoco C-4? ¿Qué es esto? Tenemos mucho C-4 Pero qué cojones vamos a hacer con él Una lancha kamikaze Y todo el puto C-4 que quede ¿Y lo puedes hablar en serio, Iris? Sí Del todo, señor Vale, Pak Enséñaselo Recker, Iris, venid conmigo Hanna, ¿estás segura de esto? ¿Quién? Mi sentí bien, Kham Buena suerte Sin excusas Siempre es así Dos días buenos ¿Seguro que no estás casada con él? Estoy casada con lo que le pido ¿Alguna vez has deseado que las cosas cambien a la luz? Claro Pero hasta que ocurra Seguiré luchando Tienes razón, Hanna Esto es para ti, Sarri ¿No vienes, Pak? Seguid conmigo ¿Es una orden? Viviremos Mantén al Valkyrie No te has de vol, vamos Hurra Carajo ¡Doy tu suerte! Ya estuvo muy cerca ¡Gracias, Khamon! ¡Dales, Iris! ¡Dales! ¡Dales! ¡Mierda! Estamos haciendo agua, ¿qué carajos? Wow, un barco furtivo Pégale el C4 Pégaselo Pégale más ¿Con uno basta? Bueno ¿Y los gargios vamos a bordarlos? ¡No me jodas! ¡Para que no digas que son hechas en China! ¡Ok! ¡Vale! Bueno, solo dejad que vaya a uno ¡Rekker! ¿Tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí No vas a arriesgar tu vida, Hana Soy Aidy, ¿recuerdas? El de la suerte ¡Dámelo a mí, Rekker! Rek, todos los días me arriesgo por mi país ¡Dame el explosivo! ¡Tu país te necesita, Hana! ¡No vas a bajar y punto! ¡Vamos, Rekker! Jinchei, los del barco morirán mientras discutimos ¡Dame el explosivo, Rekker! ¡Es mi punto barco, Hana! ¡Vamos, tío! ¡Hay que hacer algo! ¿Ponía, no se ponga verde? ¡Pulsa el botón, Rekker! ¡Aidy! ¡Despierta! ¡Ya está! ¡Vamos, Rekker! ¡Pulsa el botón! ¡La explosión podría matarnos! ¡Joder! ¡Toma! ¡Volad de ese barco ya! ¡Buen viaje, Iris! ¡Buen viaje! ¡Salte ahí! ¡No nos hagas hacerlo! Vamos a ver hasta dónde llega tu suerte Por la gente ¡Wow! ¡Pues qué les puedo decir! En memoria de Joe Rooster Wild Un excelente juego, la verdad, muy bueno La campaña tiene momentos épicos ¡Por montones! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Ya, yo tenía un tío El tío de él Él me enseñó todo lo necesario para moverme Le corté el audio Bueno, como les decía Tiene momentos épicos Mucha emoción Y al parecer Vamos a hacer este En campaña Tombstone In difícil Sacrifica a Irish para salvar al Valkyrie en campaña Singapur Singapur Completa todas las misiones Pues eso ya lo hice ¿Por qué este nada más lo dieron? Bueno, como sea El chiste está En que es un excelente juego La verdad se los recomiendo Ahora vamos a escoger a Hanna, ¿no? Y este... A ver qué pasa